Este fin de semana en la base aérea militar de Santa Lucía se subastaron 218 vehículos oficiales que estuvieron bajo el mandato de la oficina de la presidencia de la república entre los años 2001 y 2018, son unidades que utilizó el Entonces estado mayor presidencial, 585 personas adquirieron las bases de compra y participaron, el sábado se subastaron 111 unidades y se vendieron 98, el domingo salieron a subasta 107 vehículos y se vendieron 94, más 4 que fueron vendidos en una segunda vuelta En total se vendieron 196 unidades de las 218 que salieron a subasta Es la subasta en términos históricos más elevada en la historia del SAE de participantes, dijo Ricardo Rodríguez Vargas, director del Sistema de Administración y Enajenación de Bienes SAE, hacen segunda subasta de vehículos oficiales en Santa Lucía, Edomex el lote más costoso fue el número 1, un auto compacto de lujo modelo 2012 con blindaje 6 y 4000 kilómetros de uso El precio de salida fue de 1.991.300 pesos En la segunda vuelta, un empresario de Monterrey dedicado a la seguridad fue el único opostor Este lo usaba la presidencia para mandatarios extranjeros, se subieron muchos extranjeros, príncipes, reyes, mucha gente de muy buena investidura, dijo Enrique Herrera, ganador de la subasta Entre los vehículos vendidos también estuvieron una camioneta con blindaje 6 que tenía un precio de salida de 1.006.800 pesos y se vendió en 1.110.000 pesos Un autobús de pasajeros que se ofertaba en 1.405.700 pesos, se vendió en 1.565.000 pesos Motocicletas importadas que salieron a la subasta a un precio de 137.500 pesos, se vendieron en 185.000 pesos La gente participó con entusiasmo El SAE tomó medidas para evitar que el crimen organizado participara en la subasta Tenemos los datos de RFC y CURP de quien los compra y los compartimos con la fiscalía Cruzamos información para disminuir el riesgo de cualquier otra situación ajena, explicó Ricardo Rodríguez Vargas, director del SAE La entrada fue libre Hubo personas que no fueron a comprar y únicamente asistieron a disfrutar de la dinámica de la subasta El domingo la estrella de la subasta fue una camioneta modelo 2014 con nivel de blindaje 6 que fue adquirida por el mismo empresario que compró el auto más costoso de la subasta el sábado El ganador de los dos lotes de mayor precio comentó que rentará a los vehículos que adquirió en 40.000 pesos diarios y que le ofrecerá el servicio gratuito al presidente López Obrador Es más me encantaría que él me entregara personalmente los coches y ponerlos a disposición del señor presidente señaló el empresario Enrique Herrera Empresario adquiere camioneta blindada y ofrece prestarla a AMLO Los 22 vehículos que no fueron vendidos se subastarán en un mes con descuentos de entre el 5 y 15% Con información de Juan Sebastián Solís Yee ¡Suscríbete al canal!